Salario diferenciado para cuatro municipios El acuerdo gubernativo fue publicado un día después y entró en vigencia. Se autorizó un salario mínimo de 1.954 quetzales con 95 centavos para los trabajadores de Maquila, de Huastatoya, El Progreso, Mazagua, Escuintla, San Agustín Acasahuasclán, El Progreso y Estanzuela, Zacapa. Según el presidente Alejandro Maldonado, se trata de una medida para las regiones que buscan nuevas industrias y ese modelo ha traído beneficios para otros países de la región como Costa Rica, donde existen 16 salarios diferenciados. El mandatario ha reiterado en repetidas ocasiones que su obligación debe beneficiar a los trabajadores de los municipios en mención, pese al rechazo de distintos sectores y que no dará marcha atrás a su decisión. El tema ha sido motivo de polémica. Dos funcionarios de gobierno renunciaron al cargo para manifestar su rechazo a la decisión presidencial y distintos sectores de la sociedad han fijado su postura, indicando que se viola la Constitución Política de la República con esa medida. La Procuraduría de los Derechos Humanos y los integrantes de cuatro sindicatos accionaron legalmente ante la Corte de Constitucionalidad para intentar frenar la decisión del presidente Maldonado y buscar que quede sin efecto. Aunque es prematuro hablar de una decisión final, tal parece que las acciones ante el máximo órgano constitucional de Guatemala empiezan a ofrecer resultados. Este día trascendió que por unanimidad los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaron en suspenso la aprobación de los salarios diferenciados, basándose en la Ley de Amparos y Exhibición Personal. El artículo 138 de esa ley señala que la Corte está obligada a suspender provisionalmente una disposición inconstitucional. La noticia sin duda tomó por sorpresa al presidente Alejandro Maldonado, que ahora tiene 15 días para presentar los argumentos que sustenten su decisión y justifiquen que no representa una violación a la Carta Magna del país. También deben presentar un informe las autoridades de los Ministerios de Economía y Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística, cuatro entidades sindicales y Ministerio Público. La decisión de los magistrados es provisional y los siguientes días serán determinantes para definir si el salario diferenciado para los cuatro municipios entrará en vigencia o será revocado, aunque tomando en cuenta que el cambio de gobierno será la próxima semana. Todo indica que la responsabilidad quedará en manos de las nuevas autoridades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!